Buenas tardes. Esta es mi interior una pequeña variación en el ciclo, es algo más ambicioso que, por realidad, esta presentación que ha procedado a la campesina de San Diego. El propósito de esta ponencia es justamente en realidad trabajar para tres novembles pero en materia de corrupción de tiempo, las nuevas tablas, voy a dedicar solamente a uno. La investigación que estoy realizando es acerca de los vientos juntos, el sexo, el sonido arriba y el sonido abajo. Mi interés, como siempre, como antes, es la representación del sexo a Portugal en el día de hoy. Entonces, el caso es, ahora, a ver. He observado que en estas tres novelas aparecen personajes a Portugal, siempre en convivencia es justamente el conflicto con los otros personajes. Es decir, esa idea del incumplimiento, de las géneras o las estructuras, no es bien que es dañosa, es que es congresiva, genia. Entonces, es justamente la temática que me interesa abordar. Veamos al caso de los bien profundos. Como sabemos, es una novela autobiográfica, se publica en el año 1958. Para entonces, ya Alguerra había dado a conocer el tesis, ¿no?, centrada en la comunidad de Guaya y Matar, en el año 1958. Cuando se publica en los días profundos, curiosamente, Alguerra, que está en Europa, ha recibido una beca de UNESCO, y en el estado de la comunidad de Guaya y Matar. La novela, los bien profundos, como sabemos, es una obra formadora, tiene un programa de plástico, en el resto, que se ubica, se encuentra en un tránsito desde la niñez, en el tránsito de la niñez a los vecinos. Su padre es un abogado, que prácticamente lo ha traslado por varios puestos. Hasta que, finalmente, lo va a dejar comijado en el tránsito religioso en la bancaria. Este espacio podríamos considerarlo como un espacio de distinción, de separación entre padres y hijos. El colegio va a resultar para Ernesto todo un aprendizaje. Un aprendizaje, incluso, podríamos decir, hasta mamá, que va a tener que ver la vida, el sexo, la violencia, la sociedad. Este también puede ser entendido como un espacio de un tidero, de infelicidad, como el tiempo va a ser de justicia, de locura, de enfermedad, e incluso la muerte. Por otro lado, el exterior, es decir, fuera, en las afueras del colegio, junto al pueblo, junto al campo, ¿cierto? Al lado de la naturaleza, al lado de los indios, sería el espacio más bien de la libertad, el espacio pleno de la naturaleza. Nos interesa, para este trabajo, consultarnos a un personaje que curiosamente también que va a influenciar al maestro, es el hermano Miguel. Este va a aparecer muchos capítulos después, justamente en el capítulo 7, que se llama El sumario. Aparece primero nombrar, está realizando tareas muy sencillas, por ejemplo, rezar en voz alta, al lado de los alumnos, quitar la campanilla para llamarnos a pie, para enfocarnos a la misa, o a las clases, etc. Por el momento, no sabemos nada más de esto. Se menciona en dos ocasiones, en dos fragmentos distintos de su país, y no sabemos absolutamente nada más, solamente el nombre, el hermano Miguel. Vamos a tener que esperar hasta el capítulo 8, que se llama La quebrada onda, un título bastante importante, donde por fin, como lectores, vamos a poder distinguir por lo menos en un rasgo, algo, ¿no es cierto?, de este personal. Ya hemos, para entonces, nuestra lectura, hemos ya pasado páginas, nos hemos enterado, desde el fin de la fichera, encabezado por la doña Felipa, cuando ustedes se reclaman por la distribución de la sala, Ernesto los ha estado acompañando, el director prácticamente ha encontrado entre la multitud, ¿no es cierto?, Ernesto, y prácticamente también lo empuja, ¿no es cierto?, a Ernesto de vuelta al colegio. En el colegio, es recibido por el hermano Miguel, él lo conduce a su celda para ofrecerle ese libro. Es ahí donde va a aparecer el primer trazo definitivo de este personaje. Sí, era negro, el hermano Miguel, pero rostro rubro, de la niña casi canileña. Fin de fin. El primer trazo. En el caso de esta descripción, claro que se usa una confusión en los sentidos. El pelo adquiere un sentido especial en esta confusión exclusiva. Se pretende contraponer al imágenes negro con facciones que están más gruesas y afeadas de algún personaje que se diferencia por una cierta delicadeza y finura en los dos. El pelo es bastante significativo. Ahora, para contestar la apariencia física sintiamos que avanzaron varias páginas donde se mencionan los siguientes. Sí, sus cabellos parecían haberse entropizado más en mil nudos pequeños. Su color era cenizo. Sin decirlo. Esta última parte de su color era cenizo se va a mencionar hasta dos o tres veces más adelante. Atendemos al cabello entonces y al color de la piel. Se menciona ese objetivo que evoca el color bis claros. La pena revelar que este objetivo aparece en dos ocasiones y marca definitivamente al personaje. Esta manera de definir a un personaje tan aprobado lo hemos visto cuando acabamos podrá apreciar también en otra novela como el texto. Es la misma y un matiz. La descripción es la incompleta sin la descripción también de cualidades. Por ejemplo, la bondad que se muestran los alumnos, la amistad que comparten con el mérito, la humildad que siempre exhibe y sobre todo cuando es episodio de insulto de la nación verbal y por general hay un toque a punto porque nuestro personaje de Juan Miguel demuestra una cierta pureza en contraposición con el personaje del padre de este director. En cambio, el director demuestra el destino, el destino, el destino, convive justamente con la contendada o no sé con una relación a pesar de saber que ellos son recortadores, el destino, sin embargo, esta convivencia es mal vista por este personaje de Ernesto. Ahora bien, Ernesto es el tipo de dos escenas de signos en este mismo episodio que va a pasar. Entrémonos entonces en él. En la conversación entre Ernesto y el hermano Miguel se suma otro alumno antes y trae porcivo un pequeño tronco que al tirarlo produce un hundido indiablado al que llama un hundido. La Ernesto tiene la oportunidad de ser un hundido en su mano, el pase permanece en el medio vacío, es un hundido único, casi mágico, cuando el hundido del juguete parece llegar a este mismo cielo. Incluso el hermano Miguel comenta que el hundido le ha entrado a su cuerpo, no le ha entrado hasta el mismo. Está siendo tocada también por este hundido del todo. La primera escena transcurre después de los espíritus. El hermano Miguel se retira para sacar la red y entretener a los estos alumnos como muy fuertes. Al poco tiempo se sabe que llegan a que estudiante más grande el colegio, el mayor de todos, no sabemos cuál es su origen, no sabemos cuál es su familia, no se danazos, que han escrito de esta manera, escrito, alcalero, óptico, abusivo y castilloso. Fin de fin. Adelé, al hermano Miguel y este alterado le ha entrado un fin de caso. La escena percurva a los demás alumnos, sobre todo a Inés, que ven a tomar los religiosos. Sí. Tenía color de ceniza, las fosas abiertas de su marido y leña trababan aire como las de los toros salvajes de puna que inviten la sombra de los pájaros. Sus ojos mostraban la parte blanca y difundía terror, creo, hasta el punto. Fin de fin. En esta descripción se usa el símil como recurso para señalar la animalización de sus manos que se ha dejado llevar a arrastrar con la vida. La escena a mí no termina, tampoco la sensión de Barra. Esta vez se ha pospuesto a los libros. ¿Vas a hacer una cita? Dale. El director no fue lo caminando muy rápido porque a Ñuco se le perdió de un brazo. En el corte lo repetía sobre el rabo, ahogándose con las águinas. El padre le tapó la boca y lo sacudió. Y era parecía como desnullado por la cantidad de santo. Se le había empapado la camisa y le asumaba con la cintura. Y como aún le emanaba la nariz, crezó fuerte la fumada y seguía el santo. ¿Qué es esto? Se le llamó el director mirándole al mar. Nosotros antes de Dios hubiéramos querido hacer la misma pregunta. Me ha osegido reverendo el padre contestó el padre. Por nada, casi nada, me insultó, me empujó por el pecho, me arribó al suelo. Entonces yo pude más y por Dios, con la mano de Dios lo castigué. ¿Con la mano de quién? ¿Con la mano de quién hizo usted? Preguntó el padre. Lo castigué porque me afectó. Yo llevo un hábito de Dios. Levanta, de Lleras y ven porque no el padre. Vamos a la capilla. Usted vaya a su seca y venga. Lleras se expuso de pie con dificultad y mientras el día dijo con voz cuando mira morir con los alumnos. Es un negro mantecino. Fin de fin. Es claro que no cualquier muchacho abusivo y cobarde siempre protegido de Lleras se atreve a insultar al religioso únicamente. Ya no muestra el respeto de su condición lo contrario. Le ha despojado de toda jerarquía. No ha rebajado para fijarse solo en el color de la tierra. Lo mismo hace Lleras antes de retirarse. Un salmero ser de su frente es un objetivo para descalificarlo negativo de la tierra. En él lleva también el rechazo al color de la tierra y no la enestidura que lleva en el mar. La segunda escena ocurre cuando el padre lector intenta reconciliar a los dos personajes en conflicto. Como antes se trata de una reunión pública y ejemplar en el padre. Así que tanto los internos como los padres. El rector llama a la luz no llegan y éste olerse hasta cierto punto. Fíjense. ¡Papa! Lo ordenó el padre. Se decidió y caminó rápidamente a la escalera. Bajó a trámite de dos en dos. La traja. Directamente se le embargó y a un cerca de se le tuvo justamente. Lo examinó. Digo que lo examinó con los ojos. Le miró la cabeza de su vieja. ¡Hermano! ¡Perdónenme! Le pido perdón delante de mis compañeros! Dijo. Algo más te iba a decir y hacer. Se inclinó. Empezó a inclinarse. El hermano había levantado las manos. ¡No! Pito y él. ¡No! ¡Es negro, el padrecito! ¡Es negro! ¡Es tarde! Fíjense. Sosero que el alumno es incapaz de rezar o si se quiere tocar a un religioso. Suelta una frase en texto para expresar su asco a que no es. No es posible desvanecer las barreras de la suya. En cambio, a mi ruto se redime y se discute. El calor mutuo y el abrazo conmigo. Se instaula la comunicación en la reunión y en la voz. Los alumnos sonríen y no vean a la mano que se dirige a la copia. Le va a ocurrir un beso. Este escucha atento la conversación. Cerca de mi vida de la clave de San Juan de Mala, recuerdo que dijo, hay un pariós quiero decir unas rocas altísimas a donde el marco teco. En lo alto de esa foca se descubre la figura de un aviso con sus niños. ¿Saben, hijos? La roca es quieta más que yo. Vayan a jugar. Con mis humildes más que yo les doy la bendición de esa mujer. Que ella le traba a la mirada y estaba saludada. Yo prefiero escuchar las obras que caen en sus pies. Será la voz más fuerte que la descubro. Adiós, hijos. Vayan al parque. Yo me quedo tranquilo. Salimos. ¿Cómo, lindo negro, el hermano, pronunciaba con tanta perfección las palabras? Lindo negro. Silicito. Es interesante observar que el religioso comparte una historia de su propia localidad con los alumnos, es decir, de la costa urbana. Y el eterno se nombra a sí mismo como cierto, sino negro, vocablo, que ha sido usado para el suyo. Es más, al destacar el color oscuro de la piedra en forma de virgen, continúa que este puede entenderse como natural e incluso sarato. Sin embargo, el resto está más atento a la expresión y no necesariamente al contenido de discursos religiosos. Les ofrende que este hable correctamente. Su comentario tiene entonces un sesgo racista. Él, como llena que muto, califica negativamente el hermano Miguel. Al respecto, el escritor para la diosa explica que, el racismo contamina inconscientemente al propio universo. Fin. Los cubiertos me interpado se citan porque para Guedas este es un espacio que reproduce lo que se da en la sociedad exterior. Por tanto, la desilusión, la violencia, el uso sexual, los estereotipos, así como el racismo, que se observa en este espacio es parte del aprendizaje del alumnado. Ya que la escuela es entendida como, si tú, la caería se tronta, aquella que impide la integración cultural del país y el desarrollo vital del mundo. Como ha demostrado en su oportunidad el crítico de los demás. Es por eso que no hay extrañado los repercusiones que adquiere el exigente en las fuerzas políticas, es decir, en Abacay, donde el racismo en sus planos, indios y mestizos, esto debería ser más atentuado. El alumno ángeló cometa a mes sobre su miembros. Sí, el bien está dejado como el deseo en Abacay, ha dicho que voló en manos y que lo volcó a patados. La gente ya sabe, las lealdas y las señoras están rezando por el hermano. Aunque sea negro tiene hábito, dicen, pero quieren que se vaya en la local. La tía, digo, me ha dicho, vamos a pedir al padre de sol con un despacho, un padre que ha sido afectado, ya no debe seguir sin cuerpo, no debe seguir siquiera en la calle. Sin decir, como se aprecia, desde la perspectiva de la gente, lo sucedido en el internauto es una transversión inaceptable e irreparable. La mentira está impuesta sobre la verdad de los hechos. Ambos personajes reciben la sanción moral y son condenados por los jugadores. Interesa señalar que en el diálogo del personaje femenino aparece la confesión posesiva a un hombre, que matiza el color de la piel y repara en la sección de las características que o sea en el manguer, pero se perfiere invisibilizar y mejor aún su exclusión de la ciudad. Esto se da con el tiempo. Ambos personajes por una u otra razón abandonan la bancaria y él acuye con una mestiza y el religioso acompaña a un hijo. Es curioso que se haya elegido para ambos el anusor y el agredido del mismo destino, puso. Finalmente, en el capítulo cuando se denominaban los colombos, vemos que el director lo trepa al meso porque duda de él, cree que también haya tenido relaciones con la OPA y al hacerlo se haya confiado en la cesta, pero el resto de los iniciojos no parece externo. Ante la injusticia, ante la injusticia de la asociación el protagonista evoca la corriente del río Curíma y la imagen del hermano mire, cifra. Su color quieto, sus cabellos y su fijado se mostraban la forma de su cabeza. Él no me hubiera preguntado cómo el padre le hizo. Le había hecho pedir una frase de chocolate con los ojos. Le había mirado con los ojos blancos y niños, como de todo ser que ama ser la ley de la mezcla y la gente. Fin y fin. Esta cena es una muestra de la valoración positiva que es de Ernesto respecto a religiosos. Coincidentemente, este será cerrado en la derecha de los hermanos. Es ahí, en este vecino espacio, donde veas una pequeña cristiana de Juan, que Alberto les dirige al espíritu de los hermanos Miguel a identificar que el muerto junto con los niños. Su monólogo es extenso, acerrado, desordante. Me parece esto para anunciar lo que le ha incluido. Él, unía el curso para el santo de la fe. Como se sabe, es recurrente en la novela que el personaje de Ernesto convoca a los elementos de la naturaleza, en ríos, en árboles, en cerros, etc. Y a otros personajes que, como él, comparten una misma visión del mundo y una sensibilidad. Ernesto llega identificado con el padre Miguel, porque el santo negro es portador de mucha cualidad. No será un exposeguido como los indios, pero sí un rechazado como los colonos o las chichas. Por lo menos esto es lo que se aprecia en la lectura de los días profundos. Ahora, para adelantar un poco respecto a las otras dos modelos, por ejemplo, en el texto curiosamente aparece como una media docena de personajes afro-peruados. Todos son pisioneros, pero personas que destacan y que no están mal, en todo caso, en vicio, la violencia será el personaje nominado a tuñalada, que es un defecto como un negro demasiado alto, casi lleva al defecto la febre. Es el que domina el espacio del texto. Corresponde al primer piso, recuerden ustedes que la novela es el libro de los tres pisos, ¿no es cierto? El primer piso está para los asesinos, los ladrones, los baos, el guadropeo, y según el tercer piso está publicado para los otros pesos, en todo caso, de menor cuantía, ladrones, y el tercer piso para los políticos. Esta novela no solamente describe la cuñalada que va a resultar más adelante el cuñalado, y hasta el encarazamiento de la iglesia, sino que hay una escena que le llama mucho la atención, que no he podido observar que no, 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 nada más significativo. Antes de la, el final de la señalar, el momento más crítico de la novela, ¿no es cierto?, hay una escena de la música, hay un criollo, un personaje anciano, uno se llama el criollo y los negros, y saca de repente entre sus cosas una hijada, cerca del centro del patio, los dos, entonces uno va a tocar el tapón, la hijada, el otro y también se va a bailar, ¿no?, se va a lanzar un zapatillo, el zapatillo va a ser tan interesante, ¿no es cierto?, en la descripción, va a ser el centro, ¿no?, y hay un centro de más presos, imagínense la escena, ¿no?, tres presos y el centro oscuro, se pasa oscuro siempre, pero siempre se va a notar esta escena y va a conmover, ¿no?, ese ritmo, como dice el narrador, armonioso, ¿no es cierto?, contagioso, hace que el resto de presos se detengan en sus actividades y observen, detenidamente, a este tapatillo, ¿no?, y luego hay otro elemento, ¿no?, que el personaje, el narrador, el personaje recuerda haber visto en otro momento en la ciudad y el centro de los días, ¿no?, entonces hay dos tantos, ¿no?, que se pueden observar distinto en esta novela, y la observación positiva, de este ritmo envolvente. Había que observar esto como más detenimiento, parecía que antes que en una novela de un cuento que se agrega si deseamos a una cifis, a un momento de tensión terrible, parece que hay una escena previa de música, de danza, ¿no?, envolventa, de uniónsa, eso había que seguir escotejando, confirmando la idea. El otro personaje importante es el solo de arriba y el solo de abajo, el loco Moká. El loco Moká es el que tiene discursos que parecían lógicos, en realidad cuando uno toma atención está él describiendo la realidad del chingón, del cuerpo, donde hay violencia, donde hay discriminación, donde hay importación y convivencia entre las fechas. Moká, al parecer, es el loco que tiene unos discursos disparajados de la realidad y hay una crítica. No, hay una crítica en el caso de todo eso. ¿Qué estamos observando? Tanto en los ríos profundos, en el sexo, en el solo de arriba y en el solo de abajo. En mi opinión, observo que Agueda hace un esfuerzo, un intento de aprendizaje, una reflexión física en esta idea de tratar de representar todas las actividades. Entonces, también tiene que representar al sujeto popular, pero lo hace progresivamente, haciendo un trabajo minucioso, ¿no es cierto?, incluso del habla, del lenguaje. Creo que el habla popular, el habla más indicativa del sujeto popular se encuentra en el sexo, más que en los ríos profundos y en el solo de arriba y en el solo de abajo. Hay un aprendizaje también de parte de los ríos. Y hay un intento de tratar todas las ambas y hay que hacer un estudio previo para sumarse de la realidad. Gracias.